En Puerto Nare, unidos con la Gobernación de Antioquia, estamos construyendo obras y proyectos que benefician a nuestra gente. Aquí te mostramos lo que estamos haciendo. Vías urbanas, inversión, 1.700 millones en los que estamos recuperando las vías de nuestro municipio, que llevan muchos años deterioradas. La Caguaya, la pesca de la sierra, 1.400 metros lineales, ya que conectará el corregimiento de la pesca con la sierra. Mejorará la transitibilidad y reducirá tiempos de desplazamiento. Nueva baldosa deportiva para el Coliseo Municipal. Cambiamos el piso carasposo que causaba miles de accidentes. Con una loza totalmente profesional que hoy está beneficiando a los deportistas. Plantas de agua potable, un gran fruto de este trabajo, responsable, recursos por más de 1.600 millones de pesos para la modernización de nuestra planta de tratamiento de agua potable del municipio de Puerto Nare. Adquirimos equipos modernos que nos permitirían realizar el proceso de potabilización y de una forma tecnificada y así poder entregarle agua a beneficiarios de un líquido de 100% potable y de calidad.